Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Marcela y bienvenidos a este nuevo video. Espero como siempre que se encuentren súper bien, como ya vieron en el título. Vamos a estar viendo o nos van a estar comentando cuál es el estado mexicano más importante para Estados Unidos. Yo voy a decir favorito, pero no leo tal cual el título más importante del que dice el título. Igual sería el favorito, ¿no? A conveniencia económica, me imagino, porque ya tú sabes que el mundo se mueve a conveniencia económica, la plata es lo que mueve para cosas positivas y para cosas negativas. Terrible. Uy, no, el mundo está loquísimo, ¿no? Cada cosa que no se entere y las noticias que van saliendo es una locura, pero bueno. Vamos a escuchar atentamente este video y como siempre opinar al respecto, así que te invito a que te quejes hasta la parte final y dejes también tu comentario para ver cuál es tu opinión también al respecto. Así que sin más, comencemos. Yo soy Carla, Marcela y bienvenidos a mi canal. Este video proviene del canal Bendito México, como siempre el link en la descripción por si quieren ir a suscribirse y ver más de su contenido. Baja California es un pilar clave en la relación económica entre México y Estados Unidos, desempeñando un papel vital en el comercio, la industria y la producción transfronteriza. Ok, ya nos dijeron cuál es. Baja California, directo, preciso y conciso. Obviamente yo me imaginé que era uno que iba a estar allá en la frontera directa allá con ellos, porque pues es lo más conveniente, ¿no? Baja California, situado en el extremo noreste de México, es una de las entidades federativas más dinámicas y estratégicas para la economía mexicana, especialmente por su estrecha relación con los Estados Unidos. Este estado no solo es una de las principales puertas de entrada y salida de mercancías, sino también un centro neurálgico para la inversión extranjera directa, la industria maquiladora y el comercio transfronterizo. La proximidad de Baja California a California, el estado más rico de Estados Unidos, le otorga una ventaja competitiva sin igual. De hecho, la economía de Baja California está estrechamente entrelazada con la de su vecino del norte, lo que la convierte en la región económicamente más importante de México en términos de integración con Estados Unidos. Y es que aproximadamente más del 80% del comercio exterior de Baja California está dirigido hacia Estados Unidos y gran parte de las inversiones extranjeras que recibe provienen de este país, según datos de la Secretaría de Economía de México. Uno de los elementos más importantes de la economía de Baja California es su infraestructura comercial, que conecta directamente con los mercados estadounidenses. Y es que el puerto de Ensenada, por ejemplo, es uno de los puertos comerciales más importantes del Pacífico, conectando con rutas internacionales clave que permiten la importación y exportación de productos. Además, la aduana de Tijuana es la más transitada del mundo, con más de 300.000 cruces diarios en el cruce fronterizo de Tijuana y San Diego, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y es que las zonas fronterizas, especialmente la región Tijuana-San Diego, representan una de las áreas más interconectadas entre ambos países. Sí, el comercio fronterizo en esta zona genera más de 60.000 millones de dólares anuales y la maquila, sí, las empresas maquiladoras, sigue siendo un pilar de la economía local, con empresas estadounidenses establecidas en ambos lados de la frontera. Estos datos son respaldados por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que resalta el peso que Baja California tiene en el contexto binacional. La industria maquiladora ha sido durante décadas una pieza fundamental de la economía de Baja California, y gran parte de su éxito está directamente vinculada a la demanda estadounidense de productos manufacturados a bajo costo. Así, empresas de sectores como la electrónica, automotriz y aeroespacial como Sony, Samsung, Honeywell y Toyota operan fábricas en el estado, aprovechando la cercanía con los mercados estadounidenses. En términos de empleo, el sector maquilador representa más de 350.000 empleos directos en el estado, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2022. Estos empleos no solo benefician a los trabajadores de Baja California, sino que también impulsan la competitividad de las empresas estadounidenses que externalizan parte de su producción en la región. Sí, la cercanía geográfica reduce costos de logística y permite una respuesta rápida a las demandas del mercado norteamericano, creando un flujo constante de bienes entre ambas economías. Además, las maquiladoras generan un impacto económico directo al impulsar otros sectores como el transporte, el almacenamiento y los servicios que están intrínsecamente ligados a la industria manufacturera. Así, la dinámica maquiladora de Baja California es un reflejo de la estrecha interdependencia económica entre Estados Unidos y México. Otro sector que destaca en la relación económica entre Baja California y Estados Unidos es el agroalimentario. Sí, Baja California es conocido por ser uno de los principales productores de hortalizas y frutas que se exportan al mercado estadounidense con productos como el tomate, el pepino y las fresas. ¿Qué fuera de Estados Unidos sin México? Es aquí la pregunta. ¿Qué fuera de Estados Unidos sin México? Siendo cultivados en la región y exportados principalmente a California y otros estados del oeste estadounidense. De esta forma, las exportaciones agroalimentarias de Baja California alcanzaron un valor de 1.500 millones de dólares en 2022, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta cifra coloca al Estado como uno de los principales exportadores de productos frescos hacia Estados Unidos. Y la cercanía geográfica permite que los productos lleguen frescos y de manera rápida a los consumidores en Estados Unidos, lo que fortalece la relación comercial en el ámbito alimentario. En los últimos años, Tijuana ha comenzado a destacar como un centro emergente de tecnología e innovación. Así, empresas tecnológicas de Silicon Valley han puesto su atención en esta ciudad debido a su proximidad a la frontera y los costos más bajos de operaciones en comparación con California. Este desarrollo ha comenzado a atraer startups y compañías de software que ven en Baja California un lugar ideal para establecer sus operaciones. De esta forma, la ciudad ha visto un crecimiento en el sector de tecnología médica y dispositivos médicos, con empresas estableciendo fábricas en la región. Este tipo de inversiones refuerzan la idea de que Baja California no solo es un centro de manufactura, sino que también está evolucionando hacia una economía del conocimiento. Por lo que el desarrollo de parques industriales y tecnológicos en Mexicali y Tijuana, así como la cercanía con universidades que forman profesionales altamente capacitados, ha permitido que Baja California sea un imán para la inversión extranjera directa, en particular de empresas de Estados Unidos. Y toca hablar del turismo, otro pilar fundamental de la economía de Baja California y un área donde la relación con Estados Unidos es especialmente fuerte. Así, ciudades como Tijuana, Rosarito, Ensenada y Valle de Guadalupe atraen a millones de turistas estadounidenses cada año, quienes cruzan la frontera en busca de playas, comida y vino. Y claro, experiencias culturales de las que México posee muchas. Sí, el sector turístico de este estado genera ingresos de más de 2.800 millones de dólares anuales y gran parte de esta cifra proviene de los turistas provenientes de Estados Unidos, según la Secretaría de Turismo de Baja California. Tijuana en particular es una de las ciudades fronterizas más visitadas del mundo y su oferta en gastronomía, vida nocturna y compras la convierten en un destino popular para los estadounidenses. No, bueno, obvio. Es concentrado principalmente en los sectores de manufactura avanzada, dispositivos médicos, tecnología y turismo. Esta inversión no solo crea empleos, sino que también contribuye a mejorar la infraestructura del estado, desde carreteras hasta parques industriales. La cercanía de Baja California a los Centros de Innovación y Desarrollo Tecnológico en California hace que sea un destino atractivo para las empresas de este país del norte que buscan expandirse internacionalmente sin alejarse demasiado de su base de operaciones. Y otro factor que debes conocer y que claro, refuerza la importancia económica de Baja California para Estados Unidos es su infraestructura de transporte y logística. Y es que además de los cruces fronterizos terrestres, Baja California cuenta con infraestructura portuaria y aéreo portuaria que facilita el comercio internacional. El puerto de Ensenada, por ejemplo, es uno de los más importantes del Pacífico. El Aeropuerto Internacional de Tijuana también juega un papel crucial en la conectividad binacional con vuelos directos a ciudades clave en Estados Unidos, además de su conexión a través del Cross Border Express, un puente que conecta el aeropuerto directamente con San Diego, facilitando el tránsito de pasajeros entre ambos países. Así es, la infraestructura de Baja California, tanto en transporte terrestre como aéreo y marítimo, es esencial para mantener el flujo comercial constante con Estados Unidos, lo que refuerza su papel como uno de los estados más importantes de México para la economía estadounidense. Todos estos puntos son claves para determinar cuán importante es económicamente Baja California para el poderoso norteamericano. En este caso, en este caso, en este caso, nos habla pues nada más de Baja California, ¿no? Me imagino que en líneas generales pues si será el más importante o el favorito por los diversos puntos que nos mencionaron aquí, pero no el único. Lógicamente hay muchos más, yo creo que todos los que están en la frontera directa con Estados Unidos son demasiada conveniencia para Estados Unidos, incluso los de más abajo porque igual no están tan lejos, ¿sabes? México, como lo dije a la mitad del video, yo no sé qué sería de Estados Unidos sin tener un México al lado, ¿sabes? Si México no fuera lo que es, no sé qué sería de Estados Unidos porque de verdad que muchísimas cosas, Estados Unidos depende de muchísimas cosas de México, así como México seguramente también depende de muchas cosas, en muchos aspectos de Estados Unidos, es como que mira, el uno no fuera nada sin el otro para muchas cosas. La pequeña y gran diferencia, no, la pequeña no, la gran diferencia con México es que al ser de una cultura completamente diferente y al tener zonas tan ricas y tan diversas, Estados Unidos también las tiene, pero sin duda es que de México hacia abajo la bendición en terreno es completamente diferente a lo que tiene Estados Unidos y para arriba, ¿sabes? Obviamente por su posición geográfica y todo, entonces las conveniencias y las cosas positivas que tiene México para ofrecerle a Estados Unidos son inmensas y aquí nos mostraron solo algunas de ellas, pero bueno, sin duda es una conveniencia que es mutua, como ya lo acabo de mencionar. A mí me parecería espectacular que yo tener así como un país importante a nivel económico cerca del cual yo pudiera importar cosas para mi emprendimiento de manera más fácil o cosas así, que son, por ejemplo, una de las ventajas que tiene México para los emprendedores en general, que Amazon te llega ahí directamente, que compras más fácil, las cosas son más accesibles y todo eso, y me encantaría que donde estoy yo pudiera suceder eso, pero obviamente que me lo pueden traer, pero me sale mucho más caro, más... Bueno, ya ustedes saben y se imaginan el protocolo. Pero bueno, este fue el video por el día de hoy, una de tantas cosas por las que México y Estados Unidos, pues... A nivel geográfico siempre van a estar unidos, a menos de que la placa tectónica se divida en dos, que transmutado y cancelado, no queremos nada de eso, y por ende van a seguir siendo aliados, tienen que seguir siendo aliados porque es muy importante para el uno y es muy importante para el otro. Así que nada, ¿cuál es tu opinión al respecto? Como si me te leo en la parte de los comentarios. Y te agradezco un montón por haber visto este video hasta la parte final. Recuerda dejarte el like y suscribirte al canal si no lo has hecho. Y de antemano te lo agradezco un montón. Te mando un besote. Nos vemos pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal!